Ahora quisiera tocar la canción Las manos quietas por Carlos Pérez Siempre igual, contigo solo hablas y hablas No te vas a dar, si no te miras me querían No hay llegada, no te vas a hacer, no te vas a hacer No te vas a dar, si no te vas a hacer No te vas a dar, si no te vas a hacer No hay llegada, no te vas a dar, si no te vas a hacer No te vas a dar, si no te vas a hacer No te vas a dar, si no te vas a hacer No te vas a dar, si no te vas a dar, si no te vas a hacer No te vas a dar, si no te vas a dar, si no te vas a hacer No te vas a dar, si no te vas a dar, si no te vas a hacer